¿Qué es Tecnomática? Tecnomática es una empresa fundada en 1980, perteneciente al Grupo Empresarial Unión Cuba Petróleo del Ministerio de Energía y Minas. ¿Qué hace Tecnomática? En estos 40 años, Tecnomática se ha destacado dentro del país en el dominio y conocimiento de las tecnologías de informática, automática y las comunicaciones. Y a partir de 2018, también se le han incorporado los servicios de metrología. ¿Qué ha logrado Tecnomática en estos años? Los principales logros de Tecnomática en estos años han sido Sistema Contable Financiero SISCON Automatización de la medición de combustibles El Laboratorio de Calibración de Productos Claros Red Televás El proyecto de transformación y modernización de la refinería Ñico López Escuchemos opiniones de algunos de los beneficiados con el trabajo de Tecnomática. Contar con Tecnomática es una fortaleza para nuestra empresa. Una empresa líder en desarrollo petrolero. Cuando uno necesita una entidad especializada, un proyectista especializado en automática y comunicaciones, en la actividad petrolera ellos realmente son la mejor opción que existe. Esta es una empresa que ha venido tomando una importancia clave en la industria petrolera por lo vital de su actividad y la Unión Cuatro Tólicos ha desarrollado junto con Tecnomática una gama de expectativas para lograr afianzar esta empresa en el mercado nacional también. Tecnomática es uno de nuestros principales proveedores de servicios. Está presente en todas las labores nuestras de nuestra misión de comercialización de combustible y en los registros nuestros de la contabilidad. Durante todo este periodo de labores en el petróleo ha trabajado en proyectos de mucha importancia. Nosotros habíamos notado que era muy difícil poder establecer las operaciones con un máximo de optimización de los recursos utilizados en la transportación marítima. Y por eso surge la idea de crear un sistema que finalmente se amplió su alcance y no solo se está desarrollando para trabajar con los buques sino con toda la logística de distribución de los combustibles. Dígase oleoductos, ferrocarriles, transportación automotor y por supuesto los buques. Tecnomática participa junto a nosotros en todas las preparaciones de las inversiones más importantes y en el desarrollo de las mismas. Con ellos venimos desde hace 10 años trabajando. Hemos trabajado en varios proyectos. Incluso no solo proyectos de nuevas cosas sino también en proyectos de optimización a partir de diferentes equipamientos de automática de diferentes fabricantes en el mundo asociados a sostenibilidad de equipamiento, a comunicaciones. Estamos ahora mismo trabajando, empezando un proyecto para la transmisión de datos en la zona de operaciones nuestra. Tecnomática se ha convertido en algo vital para el funcionamiento de nuestras empresas. Entonces, ¿qué servicios puede brindar Tecnomática en este momento? Los principales servicios que brinda Tecnomática son Desarrollo e integración de sistemas informáticos Proyectos de automatización industrial Desarrollo y soporte de aplicaciones Comercialización de equipos informáticos Reparación y mantenimiento de equipos informáticos Conectividad a Internet y en la nube Proyectos de redes cableadas e inalámbricas Sistemas de radiocomunicaciones Proyectos de medios de seguridad contra incendios y contra intrusos Servicios de metrología Exportar e importar bienes y servicios Según nomenclatura aprobada por el Ministerio de Comercio Exterior Y la inversión extranjera Después de 40 años, ¿qué piensa Tecnomática de su futuro? El futuro de Tecnomática es lograr la transformación digital de la industria petrolera cubana Y contribuir de esta manera a la informatización de nuestra sociedad Nosotros hemos comenzado por realizar la transformación digital de nuestra empresa Como ejemplo y guía a seguir para la transformación digital de toda la industria Nuestra empresa se caracteriza por integrar servicios de diferentes especialidades La automatización, la informática, las comunicaciones y la metrología Y eso representa una gran fortaleza Porque podemos darle soluciones integrales a nuestros clientes Pero Tecnomática no es nada sin la riqueza profesional de sus trabajadores Tecnomática no es un logotipo, no es un nombre, no es un edificio Tecnomática son sus trabajadores Preguntemos a esos trabajadores, ¿qué es Tecnomática para ellos? Adoacia Retos Visión futura Dedicación Confianza Disciplina Renovación Capital humano Superación Integralidad Tecnología Desarrollo Futuro Vivir Revolución Conocimiento Consagración Compromiso Desarrollo profesional Perseverancia Control Satisfacción Seguridad Rapidez Familia Amor Diversidad Excelencia Soluciones integrales Compañerismo Colaboración Tecnomática, ética y profesionalidad a su servicio Acción Deja A Seis A Seis A Seis A Seis A Seis A Seis A